y qué tal gente hoy traigo un vídeo nuevo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver hoy venimos al lugar del distrito de calobre en veraguas aquí tenemos la estación de combustible de calobre en veraguas hoy este vídeo es diferente vamos a conocer un lugar donde nos invitaron aquí en veraguas un lugar un balneario está muy hermoso muy bonito vamos a conocerlo a ver qué tal es aquí esta es la ruta que venimos venimos de del roble de agua dulce esta es la ruta por acá por agüito así que esta es la carretera principal del distrito de calobre está recién construida así que esta es la vía que necesitamos agarrar también a la otra que tenemos que le voy a mostrar ahorita es la de santiago cuando viene de santiago pasa para acá también ahorita se la muestro aquí para que vean aquí lo que tenemos ahorita a la mano izquierda es la policía nacional el cuartel de la policía nacional de calobre aquí está mucho para que vean vamos a conocer este lugar bonito un balneario hermoso aquí está esta es la vía que viene de santiago para que vean está aquí a la mano izquierda es la entrada hacia santiago de veragua y la que nosotros venimos ahorita de la de el roble de agua dulce así que para que sepan ser las dos rutas de santiago y el roble de agua dulce aquí continuamos hacia el lugar hacia el destino vamos por aquí aquí está el parador por fotográfico de calobre aquí está mucho para que vean que el lugar es hermoso de nuestro panamá aquí seguimos 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 hacia la ruta donde nos dijeron que está el balneario vamos a ver aquí vamos llegando a lo que es el pueblo principal la central sea la mano izquierda está el pueblo está todo lo que conlleva el centro el pueblo central de calobre aquí a la mano derecha tenemos el el macomín o el centro comercial calobre super centro calobre y continuamos muchachos en la ruta vamos a la mano izquierda este esta vía también conduce hacia lo que es chitra y la yeguada donde está el la reserva forestal de la yeguada pero en este momento no vamos a tomar esa ruta vamos a hacia otro lugar donde nos indicaron que queda el lugar llamado el encanto vamos a ver cómo no como no va por allá y aquí vamos muchachos estamos llegando lo que la entrada hacia adentro y aquí estamos lo que en el calobre el distrito de calobre cabecera si cogemos hacia la mano derecha digamos está aquí cogemos la mano derecha vamos a ver qué lugar como está el lugar donde nos dijeron aquí aquí hay dos entradas unas a la mano derecha y la otra que sigue hacia la ruta de la yeguada cogemos a la mano derecha y nos vamos por aquí muchachos vamos a ver a ver cómo nos va seguimos seguimos la ruta este es un vídeo exclusivo o diferente de lo que estamos acostumbrados a ver así que espero que apoyen el vídeo veanlo en el vídeo completo si pronto iremos otros conociendo otros lugares también aquí estamos llegando aquí lo que tenemos al frente es el cementerio de calobre el cementerio de calobre seguimos esta ruta así una carretera de piedra de tierra seguimos a esa ruta para llegar al destino así que seguimos esta ruta y llevamos a continuar con el vídeo y aquí hemos llegado muchachos así que aquí hay dos formas de llegar ya hemos llegado al destino llegan los los autos nada más tenemos por aquí a la mano derecha una y por el otro lado otra así que ustedes cojan la mejor a que esté mejor para caminar la gente van a agarrar por la otra yo voy a me voy a ir por acá por lo recto yo se van por allá yo voy a trabajar por acá por lo recto y bien señores y ahora llegamos llegamos llegando al lugar de destino vamos hacia un lugar que se que le llaman el encanto a ver cómo es este lugar vamos por aquí a ver qué es lo que es que es lo que es que es lo que tiene este lugar a ver si es bueno como dicen aquí vamos aquí vamos aquí vamos vamos a ver qué es lo que 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 es Gracias por ver el video. 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 Gracias.